¿Cómo estamos, gente del YouTube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a 10.000 dólares por cada día que sobrevivas en la naturaleza ¡No, burrito! ¡No, déjame verme cosas raras, güey! ¡Tengo miedo, güey! El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a este video del señor bestia De 10.000 dólares por cada día que sobrevivas en la fucking naturaleza, amigo, literalmente Mi tío, güey, la diferencia es que no le pagan por sobrevivir, güey La diferencia es que era eso, murió, güey Así que nada, vamos a agarrar y vamos a darle a esta papura acción Así que nada, recuerden suscribirse a MrBeast, ni siquiera solo por apoyarlo, güey Que tiene que ganarle a T-Series Háganlo porque igual un día aparece afuera de su casa y le dice Ey, te has suscrito a MrBeast, no vas a estar suscrito Y vas a perder un millón de dólares, güey, acuérdense, güey ¡Acuérdense! Vamos, como siempre se va a la mierda Creí que se van a besar, güey Ya le ganó a T-Series, güey, pero que le gane más, güey ¡Uh, qué rico! Man, 10.000 dólares por cada día que sobrevivas en la naturaleza Pero ¿cómo los limitan? ¿Todos podrían ser multimillonarios? ¡Se quedará pobre cuando salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locazo! Hey, soy Gris, mucho gusto, amigo Gris, ok, serás mi mejor amigo los siguientes días, creo A partir de ahora van a recibir 10.000 dólares por cada día Man, yo recuerdo que me mamaban demasiado las series de supervivencia Las de... Es que no recuerdo el nombre del canal Pero, o sea, eso de... La de Bear Grylls La de supervivencia al desnudo La de hombre versus naturaleza, creo Que creo que ese último... No recuerdo bien el nombre, pero ese era ultra cabrón Porque Bear Grylls, al menos aunque sea, iba con su equipo a camarógrafos El güey que te digo agarraba y estaba como en modo selfie a cada rato Y cuando hacía las tomas ponía su cámara Caminaba y de ahí recogía la cámara Era una locura Era una fucking locura En Discovery, Discovery, sí, sí ¡God damn! Hermano, qué insano ¿Dónde los habrán dejado? Oye, lo de dos botes de agua es medio mamón Le ha dado muy poco tiempo para que busque una fuente sustentable de agua Esto es Minecraft ¡Maldito seas, burrito! Ojo Nada, man, pero ¿por qué la cámara se ve toda spooky? ¡Se lo va a dropear! ¡Como en el Fortnite, güey! ¡Como en el frigot! ¡Qué piola! Son 10.000 dólares desde una avioneta para ustedes Son 10.000 dólares En un maletín con paracaídas ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Y además de ese maletín, esta es su pistola de bengalas ¡Oh! ¡Oh! Si disparan al aire con ella, el reto terminará para ambos Y se van a casa con el dinero que acumula ¡Cuántos... ¡Un drop, güey! ¡Alejate, iban los pros! No hay que caer en el piso picado, güey No va a robar el loot 3.6 millones por un año es demasiado 3.6 millones por un año Virga El plan es oficialmente un año El plan oficial es un año Dividiremos esto en dos Tú te quedas esta y yo esta Ahora no podremos sabotearnos ¡Ah, qué viola! Pero más tarde veremos que el plan no funcionó del todo Ok, me da mucha pena, pero voy a... ¡Vete a la verga! Ya se están... Minuto dos y ya vemos traiciones, cabrón ¡Holy shit! Voy a tener que robar la pistola Y usarla para ser padre otra vez Y dispara... ¡Qué mamón! ¡No! Es la bengala Creo que literal voy a matarte Man Totalmente basado, la verdad O sea, quedamos en un año, papo ¿Estás listo para ser rico? ¡Es que me mama! O sea, yo entiendo Yo entiendo como ¡Ay, extraño a mi familia, güey! A la verga ¡Ve a ser papá! ¡Extraño a mi papá! O sea Lo entiendo, mamón Pero... Pero que hay prioridades, ¿no? O sea, es su año Mamón, hay gente que se va a trabajar al extranjero Y no su familia por... Como cinco fucking años, güey Y no ganan un millón, güey Por supuesto Al tercer día Se ve que los chicos están cansados de dormir en el suelo ¡Ay, me asusté, cabrón! Y después de otros diez mil Por fin empezaron a construir su refugio Recogeré más agujas de pino para usarlas sobre el refugio Está bueno Encontré este tubo metálico de un columpio viejo Y creo que va a quedar muy bien en el... La zona antes de entonces debió haber sido habitable Habitada Primera capa, lista ¡Bum! Estamos trabajando en esta sección Verán que tiene unos postes estructurales Vamos a usar los paracaídas y la cuerda Para hacer un impermeable para el refugio Sé que todos pueden pensar En el extranjero pueden llamar la serie de llamadas El misterio ese es bien malevole A ver, acá también, güey Pero es que claro No lo hace porque es parte de... Es parte... Hermano, si a mí me dicen como que Tengo que esperar un fucking año a X familiar Y que va a haber con sus millones Pues, güey, yo le espero a la verga Yo le espero, güey Yo le espero, no mames O sea, fácil Y lo veo cada tres meses Gracias a que el misterio ese es piadoso, ¿no? I don't know Estamos crazy Nah, 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 nah Falta hambre, muchachos Falta hambre, güey Falta hambre Mi tío se fue a Estados Unidos de ilegal Y se encontraba con su familia cada dos semanas Y solo le piden dinero Ay, mamón Pobrecito Y ustedes no pueden aguantar un... Ay, no, es que mi hijo, güey Es así Son 100 trillones de dólares, güey Pero no puedo De hecho Tienen que filtrarlo Tiene que saber horrible eso Tiene un toque de pantano Un toque de pantanos Ok, vamos a dormir Espero que Gris se acurruque porque hace frío Y él está calientito Papu El tercer día consecutivo que dormimos dos horas Hace mucho frío Si lloviera ahora Tal vez tendríamos que ir al hospital Pero lo hago por 10 mil dólares Y no solo era la temperatura lo que les afectaba Casi se acaban los suministros A Gris Sardina Le gusta llamarlo ayuno Que suena mucho mejor que morir de... Pues no mames O sea, supongo que no tenían... Pero no se hubieran preparado algo O sea... Yo diría Yo pa'l día Sí, ya no Y yo en mi momento No se los signó, güey Yo ya estaría... Ya habría cazado 10 venados, güey Ya habría hecho una fuente A base de lluvia De agua infinita, güey Con el... Usando El caparazón de una tortuga O sea, no mames Ya, así... Como en Dafores, güey De hambre Y por los próximos días Este problema no mejoró mucho Comimos un pedacito de carne seca en la mañana Pues pónganse a cazar, güey Como en Dafores Ya, Jimmy nos dio comida para 5 días Y ya es el día 9 Son... No mames Estuvieron 9 días Sin buscar una fuente de comida Ya mardí, güey Ya mardí Ya, ya, ya mardí, güey O sea, pues ¿qué esperaban, mamones? Que iba a venir comida en la nada ¿A poco me hubiera ido a Dafores? Huevón, hubiera... Es que... ¿Cómo en 9 días No intentaron buscar una fuente de comida? Ya mardí, güey Ya mardí, ya mardí Mi yo que veía a Discovery Está muriéndolo, güey Hojas de magnolia Yo, güey, mamón Yo habría muerto el día 3 Son comestibles Aún... Era obvio que ahora Los dos chicos tenían mucha hambre Por suerte para ellos Los tenía esperando una sorpresa El décimo día Nah, encima les dan... Les dan comida, ¿no? Para eso mejor nada Oficialmente han sobrevivido 10 días ¡Woo! ¡Eso, amigo! Tomen su maletín Sí Y no se vayan Ahora es cuando el reto se pone interesante ¡Traigan el helicóptero! Ok ¡Qué miedo! ¡Qué nervios, bro! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Ok, ya me estoy emocionando ¿Sí? Para celebrar el día 10 Tenemos la primera oferta Sé que están cansados de comer hojas Así que les traje comida Para 10 días adicionales Ok, ¿por cuánto? Especias Dos lonas Y todo lo necesario para pescar ¡Uy! Nah, güey De una Yo doy todo el dinero Yo doy todo No sé cuánto me cobra Pero yo doy todo el dinero O sea, si pierdo los 10 días Me vale verga Porque con eso ya puedes vivir Más tranquilo los días que vengan Pues Todo por 50 mil dólares De su premio ¡Sí! ¡De una! ¡De una! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bruh! Si no lo aceptan las pegas ¿Quieren carne seca? No la abran aún ¿Qué tal estos frijoles? Por supuesto ¡Sí! Bombardearía el refugio El día 10 hoy Vamos a hacer bocio Queremos que lo piensen Volveré en 10 minutos No es un chiste Esto es literal Todo lo necesario para pescar 50 mil 50 mil Si no aceptan el trato No sé No son muy listos 10 días de comida Son 100 mil dólares más Y solo tendrían que pagar 50 mil Sí, o sea No mames Les estoy haciendo un favor ¿Hablamos con ellos ahora? Ok Ok Ok, Jimmy Si toman una decisión En los próximos 60 segundos Les regalo dos barras fista De chiste Sí Adelante Pues sí, era muy obvio No, o sea Ya, o sea Con eso ya pueden pescar Yo ya habría Yo ya habría matado 10 elefantes Con una rama Afilada Así Porque yo veía eso De chiquito Es fácil Podrían usar la caja Como refugio Ahora que no pienso Por cierto También pueden quedarse Con la caja ¡Yes! Lo sabía Gracias Gracias Jimmy Gracias Jimmy Me hubiera molestado Si no aceptaban Uy, está guapo este video Es que me gustan mucho Los videos de su prevencia Me gusta mucho este camino ¿Verdad? Vamos, como Mr. Beast Ya no baja Uy, qué rico Exacto Sí, sí, güey Sí, güey Es porque no Es porque no No piensas, güey O sea En The Forest Bien, vamos Es cierto Ah, ¿pa' qué meten ese güey? Que se vaya solo Yo me quedo con la mitad, güey Nah, qué aburrido ¿Para qué? Es que Mr. Beast A propósito Busca gente con familia, güey Él sabe que son susceptibles a volver Duerme mucho Esto pasó Y creo que ser padre es ¿Qué es esto? Es un arroyo No es un pantano Esta agua está en movimiento Hay peces aquí Guau, vean eso Es como un muelle El lugar perfecto para comer y refugiarse Y luego de unos cuantos días Llenos de Un año y naturaleza baja de peso Te puedes mamar Y perdes a casa Una inesperada lluvia helada Lluvia Al menos tenemos 100 mil dólares Ni la caja, güey Decidieron mudarse Y mejorar su refugio Uy, igual que hueva mudarse Cerca de la nueva fuente de agua Buenos días, Gris Oye, ¿por qué siempre te levantas antes que yo? Jajajaja Puedes apuntar muchos troncos Para armar la estructura Y luego los equilibraremos En forma de A Y los cortaremos A largo adecuado Ok No mames Fuck No, tranquilo Amortiguo la caída ¿Le dijo amor? ¿Ello what? Hasta amortiguo la caída Ok, tal vez tuvieron un comienzo complicado Pero una vez que levantaron la estructura de nuevo Pasaron todo el día siguiente Dándole el toque final a su refugio Sí, es bueno tunear bien al refugio Incluso hicieron un muelle Para poder pescar en el río Muelle listo Estoy sorprendido Y Ahora solo tenemos que trepar un pez Qué guapo, eh Qué fácil ¿Sí? ¿No? Y por bueno que sea esto Sin sacos de dormir La noche de invierno aún era implacable Fue una noche muy fría Dedos fríos Pies fríos Sin saco de dormir Así que ya sabía cuál era mi siguiente oferta Es el día 20 Pero están muy adentro Ay, güey Y ahora tenemos que llegar en bote Oye, ¿es ese ruido a lo lejos? ¿Qué dijiste? ¿Es un bote? En algún momento cuando llegue Si es en un año Van a tener que ser medio errantes Tendré una oferta divertida ¿Cómo les va, chicos? Hola, chicos Y los caníbales cuándo salen Eso es después de la semana 2, güey Ay, no, ya deberían salir Dos cosas Primero, el avión necesita mantenimiento Así que les entrego esto a mano Tengan sus 10 mil dólares También por las zonas fáciles Es más difícil dar el Con eso suman 140 mil dólares Y además Les tenemos una oferta Revelen su oferta Solo tienen que quitarla Ahí está Pueden darme 10 mil dólares Por el saco de dormir rojo O darme 50 mil Y tomar ambos sacos de dormir Nah, pues uno Y de cucharita, güey, ¿no? Y abrazaditos, güey, ¿no? Los dos entran, ¿no? ¿Qué? Cinco veces su precio por ambos Ay, no ¿Y los podemos sacar? Sí, adelante, chicos Revísenlos Tengo que hacer esto Nah, les quedan muy chiquitos Dos, cero grados Uy, no Yo le digo que sí, güey La soberta de los oxos Ay, güey Mira, yo aceptaría también, güey No, yo Pago uno Y el otro se duerme Con todo lo demás Nah, pero, güey, Eso, eso Es que Por más que se abríe con lo otro Esta mamada Le va a servir así, güey La próxima semana Yo les recomiendo Que al menos compren uno Cuando empezamos el reto Estábamos a menos seis No teníamos nada Ya nos hemos adaptado Tenemos mantas Tenemos pino Nos va bastante bien Con las bajas temperaturas Me encantaría Tener un saco de dormir Pero cincuenta mil dólares Es Dormo más cerca con Gris Que con mi esposa Así que No es una broma ¿En serio le dirán Que no a ambos? Fue una noche muy fría Sin saco de dormir Ah Sí, yo creo que Ya decidimos No lo queremos Sí, de acuerdo Wow, ¿new? Nah, güey Yo digo que se abracen Los que se abracen ¿Quién? Solo saco de dormir ¿Ok, amigos? Ciérrenlo Claro que podrán sobrevivir Sin sacos de dormir Pero eso no resuelve Su problema de comida Entre los días de lluvia En el bosque Los chicos entraron En una especie de rutina En la que hervían agua Mejoraban su refugio Y trataban de pescar Que no estaba rindiendo frutos Usamos tripas como cebo Vamos a lanzarlas Y con su Solo una causa No, pero es que El tema es que Era solo una Chale ¿Pero cuándo Me voy a ir a matar al dragón? Oh, la vez es una anguila ¿Qué es esto? ¿Si se come o...? Come angargo ¿Se puede comer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Obvio ¿Está increíblemente bien cocinado? Si atrapamos más peces así Nos quedaremos un año aquí, bro Lo sé 3.6 millones de dólares ¡Descanse! Ya 200.000 ¿Eh? Comenzaron a armar un sistema De camas elevadas En su nuevo refugio Van a hacer dos trípodes Casi todo Es que casi todo su día Se va a ir en Entonear la casa 1, 2 Parandillas laterales Tablillas a lo largo Y luego un lindo Colchón de pino Hecho de paracaídas Y cuando vi que El refugio era cada vez Verdad, pero ¿El dinero es para los dos O se lo dividen? Más cómodo Empecé a preocuparme Porque tendría que pagarles Millones de dólares ¡Gadam! Lo único que lamento Es Que no es matrimonial ¡Ay! Eso me da tristeza Apostaron Todo a su nuevo refugio Justo a ¿Verdad que se cae bien? Pero ese Pudo ser un gran error Porque ni siquiera Han podido pescar Otra anguila ¡Chale! Se rompió En este punto He pasado más días En la naturaleza Que con mi hijo recién nacido También tengo un Pero también Es que güey No más ¿Por qué siempre Hay un güey Que tiene un bebé Que recién nace Pues ¿Qué esperabas? ¿Qué? No, es que Siempre lo mismo Todo lo mismo Mr. B Mejor llámeme a mí Yo me quedé 100 años Será que Grif Bueno, yo iría con Grif Y ahí nos quedamos Un puto año Es que Mr. B Sabe a quién elegir Para mí que le hacen Probas psicológicas Que dicen como Nada, este pendejo Se va a ir ¿Cómo le explicas A esa edad? Yo con Dackels Yo con Dackels Papá se va a ir Y no te va a hablar Ni a llamarte Ni a verte ¡Recién nació! Espera, ¿de quién está hablando? ¿Cómo le explicas A esa que con mi hijo Recién nacido? También tengo Una de dos años Hola con mi mujer ¿Cómo le explicas Güey, tiene dos Ni se va a acordar Ni se va a acordar Ahorita podría Otro güey Estar ahí Y no sé Diciendo que es su papá Y ella Hasta se va a olvidar Güey No mames No mames No güey Ya me ardí Dislike y desuscribir No, es broma Es broma Es dinero Serviría para la universidad Serviría para toda su vida No mames Pues para darle trama Cabrón Qué pichorreo Que solo en el bosque No güey Sería pic Sería pic No, es que es para darle dramático ¡No! El drama Bueno Y lo peor de todo Es que estoy seguro Que el otro güey Sí, sí quiere aguantar Porque claro Si solo uno quiere Si los dos quieren irse Aburridos Si los dos quieren quedarse Pues no hay drama Pero si uno quiere irse Y el otro no Uy 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 Estamos literal En medio del bosque No puedo decirles Dónde estamos La verdad Ok ¿Cómo están chicos? Muy bien ¿Tú qué tal? Como recompensa Por sobrevivir aquí Un mes entero Les traje una tienda Uy Ok Revisamos todas Sus grabaciones de vlog Y anotamos Todo lo que han pedido Padre por ver Como leña Una pala Utensilios de cocina Mantas E incluso libros Y juegos de mesa Es como una tienda De un dólar Pero todo cuesta Diez mil dólares Jajaja Mi servicio Llega ardido Compren Pendejos Compren wey Por favor Wey no quiero darles plata Dime algo ¿Qué no se hace Con paracaídas? Bastante Ok ¿Pero quieren llevarse La leña? ¿Cuánta leña es? La que ven ahí Nah Diez mil Por eso Mejor nada Wey Nah Para eso Mejor me compras Se cumple el hacha Les ofrecí literal Todo lo que podría Necesitar aquí Pero nada Les interesó Empezaba a pensar Que estos dos Eran Navy Seals Encubiertos O Algo Entonces literal No comprarán nada Les doy diez mil dólares Al día ¿Qué son otros diez mil más? Ahora sí No Ok El servicio Todo ardido Nah Puedo haber sido La chita El hacha sí ¿No? Voy a convencerlos De comprar algo Estamos ansiosos Sí, venga Adiós Jimmy Ya se van Son jugadores De la forest Basados Tanque Que estuvieron Supervenciales No ¿Qué? Un Galaxy S24 Gratis Literal Me gasté Más de un millón De dólares En teléfonos Y se los regalaré A ustedes Lo único que Me lo compren Güey Solo quiero que sepan Que aprecio Todo lo que han hecho Por este canal Significa mucho para mí Suscríbanse Gánense un teléfono Vámonos Nada Yo ya estoy suscrito En todos mis canales Por favor Mister Continuaron sin ninguna De las herramientas De mi oferta Pero qué sorpresa Los siguientes días No fueron capaces De pescar nada Y aunque el dinero Estuvía llegando Se quedaban sin comida Y sin tiempo Para pescarla rápido Ya estoy En el último agujero Del cinturón Hay comida Creo que Claro han bajado Dos días O un poco más Eso está mal Sin un bote Este arroyo No es productivo Tenemos que ir a ese río Si puedo ir a ese río Y la pesca es buena Eso cambiará todo Claro Las raciones casi agotadas Por completo Su única esperanza De conseguir comida Era viajar por el pantano Al río más cercano A ver si había algo que pescar Es un riesgo Gastar tantas calorías Pero Tengo que hacerlo Si queremos sobrevivir Más días Por eso Una agotadora caminata Haze por fin encontró Lo que buscaba No inventes ¡Uh! Vean eso Ese río No es la cosa más hermosa Que hayan visto ¡Uh! ¡Oh! Pero ahí tiene que haber más peces Definitivamente Puede ser la diferencia Entre lograr nuestro objetivo O irnos antes de aquí Por suerte Tenía un arma secreta Gris y yo hicimos una caña de pescar Esto hará que pescar Sea más fácil Ojo No, pues no mames ¡Oh! 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 Sin tirarlo de inmediato Las calorías que quemó de camino aquí Serían en vano Pero Justo cuando estaba por rendirse Creo que esta es la buena ¿Ojo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Wei! ¡Si ves un pescadote! ¡Oh! ¡Oh! Agárralo 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 Agárra ese pendejo ¡Agárralo! ¡La suerte no se detuvo ahí! No puedo esperar ¡Vamos! GG GG Grande, 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 grande Ves tu personaje de la obra Ves tu protes shonen ¡La cena de hoy! ¡Let's go! Siento que es nuestra primera comida real en años Tienen que moverse ahí, eh Mídalo, güey Mídalo, 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 mídalo Güey, comer pescado un fucking año ¡Cate! Y sé que esto en serio les va a gustar Podrán ver a sus esposas De hecho, los están viendo ahora ¡Ah! ¡Pues sí! ¡De una! Yo viendo que dicen no ¿De una, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¡Uh! ¡Diez mil ya! ¡Es un día! O sea, nada, nada, lo vale Psicológicamente es muy barato O sea, yo hasta le hubiera dado más Pero yo le hubiera cobrado más Pero estoy seguro que eso sería ya cruel ¡No te pases! ¡Es en serio! ¡Qué fuerte! ¿No le fallaría a mi hijo? Lo sé, yo tampoco a mi esposa Ok, Jimmy ¡Está bien! Yo viendo como el tipo Dice no, güey ¡Ay, hola, mi amor! ¡Soy yo, Patti! ¡Ay, qué lindo! ¡Horrible! A pesar de lo lindo Que fue ver a sus familias La visita fue agridulce Porque hay una gran pregunta En la mente de todos ¿Por cuánto quieres que nos quedemos? Quiero que vuelvas a casa Es en serio Güey Para una vieja así No quiero nada, güey Con una vieja así Peso mejor nada, güey Con una vieja así Al chile Peso mejor nada, tuta, güey Sé que quieres que vuelva Pero ¿Me necesitan? Ella te necesita Nada, güey Nada, güey Hell no Nada, por eso mejor no, güey Hermano ¿Cómo se nota que no han tenido hambre Estos penejos en su vida? No has establecido un vínculo con tu hijo ¡Es un bebé, güey? ¡Es un bebé, güey! ¡Es un bebé, güey! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! Mira, de la niña Qué sé yo Tampoco, tampoco, tampoco A ver Es una madre que lo quiere mucho Que lo extraña Pero que el güey no está ahí rascándose el culo Está literalmente No comiendo bien por... Nada, güey No se va a acordar nada, güey Que lo diga por ella Que lo diga Te extraño ¿Y esto? Va, ok Like Está bien Está en su derecho Como pareja De decirlo Pero que no sea el puto bebé Como excusa La verga Le puede asegurar una vida Ha hecho en un mes Sueldos de un año En Estados Unidos No jodas No me importa Lo que diga el otro tipo Has ganado suficiente dinero Siento odio, emisor Nero, te necesito al casa Güey, el temache No lo haga mi compa No, mi compa No No, no lo haga Mi compa No Dios, güey Mejor apaga Uy, no El otro va no Esto como pierde No mames Mi compa No Esa conversación Fue muy difícil para mí ¿Cómo se nota que Todos los latinos han friado? No mames Es la verdad, güey Al chile yo soy bien Hambreado, güey Al chile Al chile O sea, yo no me niego A aceptar O sea, yo no Acá no miento Yo acá no No digo algo que no es, güey Yo soy bien Hambreado, güey Igual que tri O sea, entiendo esto Pero igual que No sé Qué mamona Es que amo A mi familia A mi esposa A mis hijos A mi amigo Gris Todo eso fue como un enorme regalo Pero ya se fueron Gris al lado No mames, güey Sigo aquí, güey Mejor escuchen Mejor escuchen Al tema Seidive Con sus amigos, güey Como el Cedra ¿Qué? ¿Tres millones en perro? ¡Ah! ¡Huevón! Mr. Beast Hace uno de estos retos Alguien de la TAM Ya está El puto reto dura Tres años Así En chicos Twitter, por favor En Twitter pondría como Chicos, por favor Hay un peruano Que lleva acá Cinco años, mamón Cinco años, güey Ya le debo Como 500 millones de dólares, güey El pendejo no cede No cede, güey Abrazarla Y ver que estaba a salvo Realmente cambió Mi forma de ver Todo este reto Ahora que tengo El apoyo de mi esposa Me quedaré hasta que tenga Un millón de dólares Bravo Bravo, bravo, bravo Esa ¡Sí, mi compa! ¡Mi compa! ¡Eso, eso! Carajo, güey Mi vieja, güey Esa es la vieja Que se tienen que buscar, güey La moralidad es no tener Nada, broma ¡Aaah! ¡Qué video más conflictivo, güey! ¡Sí, compa! ¡Sí! Por razón Mr. Bean No meta la tía en sus retos Se queda pobre, cabrón Basado Y después del tan necesario Tiempo en familia Haze y Gris Estaban más felices Que nunca Se está chiqueteando Haze y Gris Gris Haze y Gris ¿Ya viste esto? ¡Emboscada! ¡Nah! Pero si le está pasando Fue endominal, güey ¡Nah! Ya hasta tienen Fuente limitada De comida, güey ¡No! ¡Ya me ardí! ¡Ya me ardí, güey! Está perfecto Incluso si ocurría algo Que antes los había agotado Por completo ¡No! ¡400! Ahora Ni siquiera parecía importarlo Esto es como una revelación De género Y el género del bebé Es dinero ¡Nah, güey! ¡Qué viola! Es como Surviving with my boys Aunque el ánimo estaba arriba Aún había un problema Que debían resolver Si querían llegar al río a pescar Primero tenían que atravesar Este pantano gigante Pero Si tuvieran un bote Podrían ir fácilmente Por el arroyo Hasta el río Voy a construir un bote La idea es crear la estructura Con ramas Y sujetar nuestra lona No sé qué tan No sé La verdad no creo que un bote Aguante eso Niño, niña, dinero El hombre que dice Que está en su familia Cuando su familia se va Bofen No tengo mucha fe En este bote Si logramos ir a pescar Sin tener que atravesar un pantano Valdrá la pena Güey, no mames Esa mamá no va a durar nada Loco Pero métele más ramas, cabrón Cris Y esto era irónico Considerando la oferta Que estaba por hacerles Vete a la verga Güey, un monster truck De 8 velocidades Destructor de viejas No mames Vamos a ver Vamos a ver Cómo están Ahora tienen una aldea aquí ¿Es en serio? ¿Hicieron un bote? Sí, bro ¿Van a decirme que esta lona Con ramas flota? ¿Quieres subirte? ¡Terranator! No puede ser En serio funciona Hizo un maldito barco En el bosque Y ahora que soy consciente De eso Esto cambia muchas cosas De hecho Es una locura Que construyeran un bote ayer Porque Hoy les traje a... Vio el video ¿Qué es un Saksby? ¡Ah! ¡Ya se me antojó ¡Follo bróster! ¡Noooo! ¡Fuck you, Mr. Beast! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se me antojó Pollito bróster, güey Ah, puta madre Y lo mejor es que Cada comida Viene con una barra Feastables Nuestro gran objetivo Era combinar El mejor pollo del mundo Con el mejor chocolate Del mundo ¡Sí son! ¡Saksby's también! ¡Sí son! ¡Ese dragán Está más hambriado Que los del video ¡Tengo hambre, güey! ¡Tengo hambre, güey! Miren lo felices que son Si quieren ser felices Como ellos Vayan a Saksby's Y pidan a Mr. Beast Box Cuanto antes Ahora que ambos Recibieron su comida Su oferta del día 50 Es que por 50 mil Pueden comprar el bote No tenemos motor No podremos mover esto Solo Usen varas Nah 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 Aparte es comida Que va a valer verga En un día, ¿no? Ah, bueno No lo sé Ya que extrañamente Hicieron un bote ayer Les haré un descuento Costará 40 mil dólares Ni re... La respuesta es que Amo el bote que armé Y confío mucho en él Entonces Dejo que Gris decida Por 40 mil dólares Rechazaré el bote ¡Sí! Mejor me subiré A la trampa mortal de Haze Si eso se confunde Y deben renunciar Lo intenté Gracias por la comida Estaba buena Bueno, Mr. Beast la cagó Mr. Beast la cagó Debió haber dado una Dotación de comida O sea No, no No, es que si hubiera tenido motor Sí la hacía Es que si motor Es un Es un pinche Flota Flota Flotador y ya Bye, Jimmy Los veo la próxima Este bote nos ahorró 40 mil dólares Pero aún es una trampa mortal Oye, me respeto Oye, cuando empezamos con esto Estábamos en pleno invierno ¿Recuerdas el frío que hacía? Sí, pero ahora está mucho más cálido Yo creo que Yo creo que La tanquearía hasta el otro invierno Ya, la verga O sea, veo el frío Digo, no, güey Ya, no quiero pasar por esta mamá ¿Cuánto vamos? Más de un millón Fuck La primavera estaba floreciendo Y si tiene motor Le falta gasolina No, pues también Es que siquiera le pudo haber Yo creo que hasta le pudo haber Vendido, no sé Una Una paleta ¿Cómo se llama esa? Esa mamada, güey Para nadar Hay muchas flores aquí Y la verdad no me molesta ¿Qué día es el 51? Ya no sé Perdí la cuenta Oigo un avión Se acerca ¿Dónde? Ah, y viene hacia nosotros Con ese maletín Suman 440 mil dólares Yikes Hora de hacer El sofá de Heise y Gris Yo creo que el güey Va a empezar a darlo al millón, güey O al medio millón Todo lo que hay aquí abajo Irá directo a mi negocio Este maletín Ya no quiero que Katie Trabaje turnos de 24 horas Este dinero va a ser mucho por ella Y no está ¿Ves? Huevón Es un año de sacrificio Y no trabajas Ya no trabajas, amiga No mames No mames No mames Te está quitando De tu chamba Mamón Pin... Ah Ah Mi cerebro, güey Otra familia O sea, bueno, no sé, güey No soy papá Igual y eso El clima cálido era mejor Presentaba nuevos problemas Como ser Verga Tienes No quiero que eso me muerda Y ratas Vete de aquí Cada noche No pasó mucho para que la falta de sueño Los pusiera algo irritables Mmm Parece que Haze no puede llegar hasta acá Haze, ¿necesitas ayuda? ¿Tú qué crees, Chris? ¿Quieres remar río arriba contra el viento? ¿Por qué no vas y arreglas los sedales? Mejor no digas nada si me vas a hablar así Oh Él está enojado Guys ¿Puedes arreglar los sedales ya que estás ahí? ¿Qué crees que estoy haciendo? Oh Y empezaron a pelear Sí Los que se pelea No sé, solo pregunto Gracias por decirme que haga lo que ya estoy haciendo otra vez Muy enojado Recuerden que Haze y Chris en este punto eran muy buenos amigos Pero Haze había tocado fondo Y las bromas ya no le parecían tan graciosas La idea de Chris para desenrollar esto no funciona Obviamente Porque es una estúpida idea Oh Es de aquí la falta de sueño La falta El sueño es una Yo sin comer Y sin dormir No soy normal No sabía que en realidad te estabas haciendo enojar Pensé que No, no sabía que en serio te estabas enojando Sí, está bien Ok Chale Así, bastante frustrado Haze procedió a apagar su cámara Y remorrió abajo Donde pasó la noche hasta el día siguiente What? Haze pues, el Zarpó Y creo que pudo haber huido He estado pensando en él Se supone que hace frío por la noche Y si no vuelven un par de días Tendría que ir a buscarlo Voy a hacer algo para animarlo Tengo una gran tabla aquí Que dejó Jimmy en la última entrega Y voy a reutilizarla En una mesa con nuestros maletines Esto es Nah, estoy intentando hacer pases, güey De hecho es muy resistente Y cuando Haze volvió a casa No tenía las manos vacías Parece que Haze regresó de su gran aventura ¡Bien! Vete a la verga Estoy muy cansado ¿Te molestas si me siento un rato? Déjalo, mi mierda Abro, tú descansa De cocínale, güey Cocínale, que descanse Gris Sí, amigo ¿Qué es esto? Nuestra mesa ¿Tenemos mesa? Sí ¡Ah, qué bien! Sí Sé que lo pondría feliz Esta mesa debería valer Cien mil dólares, Gris ¡Ah, bienvenido a casa, amigo! Me alegra ver vueltas ¡Ah! ¡Se quiere, ya! ¡Ah! ¡No, fuck! ¡Qué guas, man, güey! ¡Mis papás, güey! ¡Mis papás, güey! Tiene más que mía con su esposa, güey Literal, literal Literalmente, güey Los quiero, los quiero ¡Ya bésense! ¡Ya bésense! Con sus necesidades de supervivencia Y de amistad restauradas Aún quedaba una pregunta ¿Cuánto tiempo? Es normal, güey Entre pandas a veces nos peleamos Pero qué rico cuando chingamos ¡Eh, güey! What the hell, güey! O se quedarán Y como siempre una vieja Los separa El fin La verdad Yo me habría ido hace cinco días Dos meses Creo que hay que quedarnos otra semana Piénsalo Son 35 mil dólares Para cada uno Si yo disparo esa Bengala el día 70 ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría Muy defraudado Y engañado Te propongo que el día 70 Hablemos para Decidir Si seguimos adelante Está bien Ok, está bien Es respetable Es respetable Eso Está bien Le prometí a Gris Que me quedaría En esto Por él Pero no estoy nada contento Ya lo sé, dude Pero esta es chamba de dos Él te ha ayudado Tú lo ayudas Siento que este buen Fácil y es de esos papus Que como que suprime Sus emociones Está presionando Para que me quede Más y más días Algún día debo dejar de ser El chico salvaje Y ser papá Gracias por el follow 29 Ojo 70 Voy a dibujarte con Fabito Abrazado si gusta Sabía que iba a pasar Lo ve Ay, no Hayes va a revisar El maletín Que lanzaron Desde el cielo Día 70 Quiero ver si Gris Accede a terminar hoy Yikes A ver qué dice ¿Qué vamos a hacer Con todo este dinero? Quiero hablar contigo Sobre eso Ya estoy listo Para la bengala ¿Qué has pensado Sobre eso? Quiero quedarme más Sé que tienes que Ay, weón Jesus, man Jesus Qué dolor Se me antoja Un pollo bruster No tiene nada que ver Pero Salir de aquí Por tu familia Lo sé, lo sé, lo sé Lo hemos hablado miles de veces Pero quiero que me digas Qué piensas hoy ¿Sí o no? 300k, wey ¿Puedes darte un día más? Date 24 horas Para que lo puedas Pensar No, 24 horas para pensar No, ahí él está cagando, wey Porque si ya tuvo 5 días Para pensarlo Un día más Es exagerar, wey Lo he pensado mucho Pero Si quieres un día más Vamos por un día más No, no creo Que debiera haberlo pedido Un día más Porque claramente Ya tenía su esto ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, vamos a dar un pequeño paseo Podemos ir por aquí Piensa que Hayes no es parte de la ecuación Sí, sí, sí ¿Cuántos días más crees que podría sobrevivir aquí? Yo creo que 45 días tal vez Sería lo que más duraría aquí Pasado ¿Cuánta pila crees que le queda a él? Sí Habla de irse todos los días Cada cuánto piensas en disparar la bengala Cada día ¿Qué te detiene? A estas alturas, Gris Porque él quiere ganar un millón de dólares Y es difícil decirle que no Y también tengo una obligación con él Pero me estoy inclinando Por la familia Sí, sí Cuando dispares esa bengala Va a ser una locura Sí, estoy ansioso God damn Mira, a ellos ni siquiera le están dando nada Porque Mr. Lee sabe que este fue el drama ¿Qué es? No quiero decepcionar a Gris, pero Ya no puedo Yo estoy harto No quiero imaginarme el casaco físico mental Que carga el pobrecío, güey De volver aquí Al primer campamento Donde estaba hombro con hombro con Gris Todas las noches Y luego de eso fue así de Ok, Gris Ya somos hermanos No esperaba irme con mucho dinero No esperaba irme con un mejor amigo No, ya me puse a llorar No, papus No Eso me es muy valioso Tengo que elegir que es correcto para mí God damn No mames Güey, mira lo distinto que se ven En este punto Solo tengo que Disparar esta cosa Para volver a ser papá ¿Sabes? God damn Sé que este reto es muy difícil Lo que estamos haciendo no es fácil Pero yo realmente creo que Estás haciendo lo correcto para tu familia Yo no lo creo Vas a proveerlos de una manera Que les cambiará la vida No, yo creo que ahora Funciona al revés Ahora es Yo creo que Tengo que estar ahí Creo que has estado muy alterado Y que Le está galateando También has extrañado a tu familia Y yo creo que Estás en una espiral de emociones El dinero ya no es algo que me importe Y de hecho Lo único que me mantiene aquí Eres tú Ya mi arte Fuck Mi familia también me necesita ¿Sabes? Eres un experto Para manipularme Tóxica Que tóxica Amistades tóxicas Hostia Perro Uf, está muy en caliente Está muy en caliente Es que él la cagó Él la cagó Porque en el día 70 Debieron haberlo hablado Y ya está Pero nunca lo hablaron Lo pospusieron Y ya, güey Puta, es que el weón El weón quiere tirar la bengala Pero no quiere tirarlo Y terminar a malas Con el papu Tíralo tú, güey Tíralo tú Hazlo tú por tu amigo, güey Estaba claro en ese momento Que Gris tendría que tomar una decisión Convencer a Hayes De seguir sobreviviendo En el bosque Por más y más Güey, si Gris A pesar de su esto Agarra la bengala Y dispara Es que ya el tipo está mal, güey Por más que le hable Está mal O sea, está mal Ya Incluso yo Quisiendo quedarme Tres años Yo veo a mi compañero así Digo Ya, valió verga, güey Hasta aquí llegué Mr. Bid Espero me llames En otra oportunidad Porque, pues, no mames, ¿no? Pero, bueno Que ni eso, ¿no? Más dinero O ayudar a su amigo Cuando más lo necesitaba Dispara tú, güey No No me imagino Haber vivido esta Experiencia Con Con nadie más Porque, en serio, yo Realmente te considero Un hermano ¿Sabes? No Y siento haberte presionado No Una y otra y otra vez No No me decepcionaste Espera, ¿qué? Eh, eh Digo, es Sí, lo hice Los hermanos no se decepcionan ¡Oh! Mi corazón Voy a llorar ¡Ah! Así son las cosas Todo Todo tiene que llegar A su fin alguna vez Sí Déjame ver esa bengala Dáselo ¡Que lo tire! Y Para ser honesto Lamento que tomará tanto tiempo No Le pido disculpas Por haberla alargado ¡Ah! Creo que es hora De que lo hagamos, amigo ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! Esto es cine, carajo Esto es cine, Dios mío ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, Mr. Bill! ¡Te he perdido la puerta! No, no pueden ser los dos Tiene que ser él Porque él es quien está en deuda ¡Ah! ¡Sí! ¡Me he perdido la puerta! ¡Oh, Gris! ¡Pero apestas! ¡Ja, ja, ja! ¡No te dispararon la bengala! ¡No tú, Veneza! ¡Vamos a ver cómo están! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que vea la amistad! ¡Ricos! ¡Abajo las viejas! ¡No puede ser! ¡Cuando los dejamos al principio Así es como se veían Y aquí están 74 ¡Veerga! ¡Bajó un chingo, weón! ¡Bajó un chingo! ¡Chingas a tu madre! ¡Cuatro días después! ¡Qué loco! ¡Sí, parecen locos! ¡Ja, ja, ja! ¡No han salido de este bosque en 74 días! ¡Joder! ¡Estoy listo! ¡Una última sorpresa! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Mis amores! ¡Ja, ja, ja! ¡Te extrañé tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que estaba cargándolo! ¡Tras 74 días! ¡Ganaron 670 mil dólares! ¡Gracias por vernos! ¡Cuéntenme si quieren ver más videos como este! ¡Dios! ¡Qué video! ¡Weón! ¡Es que hasta se ve! ¡Weón! ¡Es que es difícil creer que esto sea! ¡O sea! ¡Que no sean actores! ¡Porque weón! ¡Hasta aparecen dos protagonistas de una peli! ¡Este parece Jack Black! ¡Y recuerden que regalaremos mil teléfonos Samsung a las personas que se suscriben la próxima semana! ¡No lo olviden! ¡Den clic al botón de suscribirse si no lo han hecho! ¡Qué exceso de cine, weón! ¡Qué exceso de cine! ¡Dios mío! ¡Qué exceso de cine! ¡Qué exceso de cine, mamón! Jimmy sabía lo que estaba haciendo si los dos fueran solteros se hubiera quedado cinco años literal, weón ¡Oh, weón! ¡Weón! Gracias, Gris la verdad admitió que la cagó admitió que lo presionó el otro se sintió manipulado y reconoció ¡Ay, Dios mío! ¡Gris! ¡Te perdonó por todo! ¡Ay! ¡Qué buena novela! ¡La puta madre! ¡Ni Prime Video! ¡Ni Amazon! ¡Ni Netflix! ¡Ni su puta madre, weón! ¡Ni todos los que se caen de mierda en casa de Kaukawa, weón! ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! ¡Dios mío! ¡Ni Satono y Goyo, weón! ¡Ni Zuru y Goyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡Es exceso de cine! Si les haya gustado esta reacción si es que es así no olviden dejar su like comentar, suscribirse por favor necesito que se suscriban a MrBeast háganlo, wey háganlo esto es fucking cinema, weón this is absolute cinema no olviden que me va a agarrar y también suscribirse a este canal donde haremos más reacciones yo voy a comerme un pollo o bróster porque al chile me antojó al MrBeast así que nada, pues gente espero que se haya gustado el stream mi nombre digo, la reacción no olviden que pueden apoyarme en la plataforma verde bójame como se agarró, wey como es latina, wey eso sería todo por hoy el link está en la descripción mi nombre es Cedra suscríbanse comenten qué les pareció esta fucking novela y nos vemos en otro video así que nada se cuidan guapos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!